No, esto fue muero, con un accidente en el verde, dime pa' andar un lágrima, a la brecha, ¿eh? Draco lo pone a pedir auxilio, yo tengo asesinos como Emilia, humilia pero un diablo como el chivo de Virgilio, campeón en el medio como Pilo, me encanta confundirlo, con el cocodrilo voy a hundirlo. El recoletazo no es de Sinfo, lo uniria y los diablos en el Olimpo, la sasa en el punto no es de gombo, un chavo con cojones y me pimpo, un gag del cabrón yo si me la vivo. Por si se escuro, Feri en el conjuro, salgo con la playa y con to' los ninjas de Juru, y a mi madre te lo juro que los prendo como un puro, yo me pego en el espresso y vuelo el toro de la Uru, hablando con los presos, con los brodes me curo, los puros, los puros, yo lo digo Kirikuru, me cago en la madre del puto Federal Bureau, seguí con el pedazo metiendo el pecho bien duro. Yo sigo dando machetazos, el tío con un quecaso, engasgo dentro del vaso, me los mata a los payasos, yo saqué parles cabrones de mi vida por si acaso, hablen más de la cuenta y tenga que cerrar el caso, asesino con el nato, el huevo está bien frío, si la vuelta no me cuadra, yo marico no confío, es el descu de este bicho, si dos centros busco los míos, si quieren mezclar la calle, yo la mezclo, eso es lo mío. Vacío a todos los peines cabrón y nunca me tranco, me gustan los AK, los R no vuelan canto, todo el mundo le teme a la isla del encanto. Vacío a todos los peines cabrón y nunca me tranco, sin caer el peso 27 yo me canto. Me gustan los AK, los R no vuelan canto, todo el mundo le teme a la isla del encanto. Igual putas en las fotos no me ponga cara de malo, te voy a borrar la cara con las balas jalo, venga echo el chaleco pa' todas las puertas que hago, ando con los ninjas tú sabes que no jugamos, tengo un palo negro que le digo el coro falla, llevo el engancho pa' todos los sitios que vayas, yo te bajo el dedo y te tiro por guardarrayas, le sé de amor le hice les hijo de puta no falla, me golpeo fanático a meterle contra el piso, le mandé 5 carros y eso solo fue un aviso, me quité la máscara ya saben quien lo hizo, le vacío todos los peines pa' bajar pero no me briso, se metieron pa'l casa, se nos cogieron 5 kilos, voy a seguir campeando en los zapatos de cocodrilo, el doy me llama y me dice body tranquilo, ya viene la lancha con todos los de fentanilo, te voy a quemar las manos a los ninjas de la estufa, te voy a quemar las manos a los ninjas de la estufa, te mando ni un paso hasta el proceso de desenchufla, me siento terrorista, la ganga de salpatrucha, vacío todos los peines cabrón y nunca me tranco, sin caer preso 27 yo me canto, me gustan los AK, los R no vuelan canto, todo el mundo le teme a la isla del encanto, vacío todos los peines cabrón yo nunca me tranco, sin caer preso 27 yo me canto, me gustan los AK, los R no vuelan canto, todo el mundo le teme a la isla del encanto, salimos en Cadavana a la escala y de presidente, no es mi culpa que mis mejores amigos maten gente, me encontré enemigo en la disco y le dije vente, le dimos 100 y pico, amaneció debajo del puente, 1800 por el co-cristán Dior, todo el trabajo de Puerto Rico los envió a Nueva York, doyendo link en booby-trap cabrón, yo no bebo alcohol, le hago las tetas a la que lo mame mejor, se sube pistola caro en todos los kilos, están llegando en Yola, yo quiero una Barbie como Nessie que perree sola, una blanquita fan de mora que se meta a rola, una bellaquita trae leche y que chupe bola, ando con el mineral y con precios, fumándome una salsa ahí que sabe a fruit y beber, cada vez que muere uno yo subo de level, con los ninjas en playita huele bicho, salsa y puede, ando con el mineral y con precios, fumándome una salsa ahí que sabe a fruit y beber, cada vez que muera uno yo subo de level, con los ninjas en playita huele bicho, así puede, fuck nigga, murder gang shit, bitch, criminal activity, nigga real banish, nigga real gangsta shit going on, it is what it is, fuck nigga, bitch. Vacío todos los peines cabrón y nunca me tranco, sin caer para esos 27 yo me canto, me gustan los AK, los R no vuelan canto, todo el mundo le teme a la isla del encanto, vacío todos los peines cabrón yo nunca me tranco, mi lado tipo de puta, te vuelo los collares que paso con todo un santo, todo el mundo le teme a la isla del espanto. Habla banda, banda black, el rey de la rapida puñeta, brie de bebe cabrón, esto es música real, cabrón de la calle, oíste, canto a la ambas. ¿Quieres? Dime PRI, dime C3, Negromate, habla claro, pírate el tamal, y le pimpó, coronao, ¿Quieres? AF, bitch. La familia nunca muere la ambas, bitch. Smoking a los muertos, fumando malos muertos, bitch. Morín, 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 morín. Gracias.